Damas y caballeros, bienvenidos al maravilloso circo de seis en cabina, en donde encontrarás cosas sorprendentes e inimaginables nunca antes vistas. ¡A mí! ¡La payasita del corazón! ¡Y por supuesto! ¡Angelito! ¡El más bonito! ¡Y yo! ¡Javiercito Cantarín! Niño, niña, dile a tu mamá que te traiga el circo, porque si no vienes... ¡¿Qué es eso?! Papito, ¿me llevas al circo, por favor? Sí, hija, ¿pero dónde es el circo? ¡El circo es en Radio Henwick! ¡A las 7 pm! ¡Todos los cárcoles! ¡Somos! 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 Gracias por ver el video